¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, la primera es esta Y bueno, estos son tatuajes Dicen Biannico Tattoos Entonces suponen que son como tatuajes Vienen Estos de la Cenicienta Vienen estos que dicen Arctic Scenes, son como de animalitos De playa Ah no, no de la playa, nada que ver De frío Vi el agua y dije playa, nada que ver Son como fuertes animalitos de frío del ático Vienen estas Que vienen siendo de las princesas Estos de brillo ¡Ay esos que bonitos! Son de puros como changuitos y gomitas Voy a sacar un montón Porque para ir a andar rápido Ok, son vienen estos Estos son todos los de Snoopy Son un montón Un montón Un montón de los de Snoopy Viene este Este trae unos pegados acá atrás Pero estos son así de superhéroes Viene este A lo mejor este es de aquí Ok, será de aquí A lo mejor es de aquí adentro Podría ser Viene otro más Viene este que es prehistórico Puros dinosaurios así Hadas de Disney Y son Y las calcomonías así son de Hallmark Viene este Que viene sellado Ah entonces si Este es con esto Estos van con estos Y puedes hacer tus propias escenas Vienen estos de Toy Story ¡Ay esos están bien bonitos! Y esos son de Hallmark también Vienen estos de Emojis Vienen estos de las Cenicienta Y vean esos son como Puffy De esos que son así como A colchonaditos Vienen estos de las hamburguesas In-N-Out Que jamás las he probado Y las quiero probar Y viene esto Que no sé qué es Viene este de la policía Vienen estos de las princesas Viene otro de estos de tatuajes Otro más de Snoopy Este trae 22 piezas Este es de Sticker O'Ne Y este es así como puros de Como equipo para el Army Algo así Estos son de animalitos De las princesas Ah yo creo que la de la Cenicienta Que estaba por acá Iba ahí adentro Voy a perder tiempo Buscándola pero bueno Si esta Si esta Ah y estos a lo mejor son tatuajes Ok Viene Esta Vienen otros más de estos Un paquete Vienen otras de las Princesas Princesas Nada más es este El otro es como Voy a sacar otro Voy a sacar estos Ok Vienen estos No sé qué es este Ah Ya lo vi este Transformers Así viene uno de Transformers Ahí vean este que padre Es de Spiderman Pero vean como brilla Bien padre Como holograma Y viene este sellado Viene este Que es de brillo Así como de guajaritos Estos son como sobres Nada más Otra de las princesas Viene otro de estos Ah este se zafó De acá Vamos a ponerlo aquí Vean Estos son con los que le digo Que son como de Traen como Como aire Vean Son como pachoncitos De la Vienen estos Que son de Diem DC Comics Vean son como holograma Estos de Star Wars Ah estos son tatuajes también Viene otro más de estos Viene esto de la Ah estos son Como libritos Y son de La Doctora Juguetes Viene otro más Ah estos son Calcomonías Ok Ah si vienen calcomonías En este si vienen calcomonías Un montón Y la parte de atrás Son como libros de actividades Vienen Dos Dos de estos Ah esos que bonitos Vean son Estos son de las De las hadas de Disney Otro de las princesas Otra de las princesas Y eso es como de holograma también Esos son tatuajes Estos de campanita Tatuaje Tatuaje Este también es de De las De las Hadas Tatuaje Es que estos creo que son tatuajes Estos creo que no son No son Calcomonías Ah quien debe decir Ah si Aquí dice En el temporary tattoo Usted si viene sellado Y este si dice que son tatuajes Entonces si esos son tatuajes Viene este Que son puros así De pascua Un pequeñito Huevitos Y abejitas Pollitos Que bonito Viene este De nieves Este de tatuajes Este como de pascua Y vean este que bonito Este trae como la El wagon Y luego trae así como piedritas Y así Para hacer alguna escena Viene otro más de princesas Esos son pachuncitos también Son puffy Y son de Puros este De puros bichos Esos están bonitos Este Y viene este Esos son como de Aluminio O metálicos Vaya Pues también The other kids Dice ahí Y vean este Como de San Valentín Este está bien bonito Y estos son de Hallmark Y estos son de Navidad De Mickey Mouse Y también son de estos Que son así como Infladitos Como pachuncitos Qué bonito Y este Vean este También es parecido También es parecido A ese otro Que les mostré ahorita Como este Algo así Como que a lo mejor Son de mismos sets Y luego viene este Que es como de comida Vean esta comida Ese está genial Ese me gustó Tienen diferentes dibujos Pero sí Pero sí Creo que de todos Este es mi favorito De la comida Vienen estos Estos son de DC Comics Tienen dos diferentes De Batman Y este otro Este Vienen Vienen Estos de Policía Viene este De Carbonías Así como De invierno Viene otro De estos Vienen dos De estos Que estos Me encantan Los de letras Ya se los he contado Mil veces Y vienen todavía sellados Estos son de la marca De este Coparmes Estos de Creo que estos Son tatuajes también Pero son de Toy Story Ay estos Estos están preciosos Estos son De la marca Amiscan Y son este Calcomanías De Pascua Estos son antiguos Amiscan Este que asegura Que son antiguos Y viene otro más Lo mismo Amiscan Este trae Tres hojas Este trae cuatro Y vean estos Son brillosos Que bonitos Viene este Ay que chistoso Esto Ah vean Acá vienen Este es del Book of Life De la película De Book of Life O sea Este lado no trae nada Pero acá trae Calcomanías Pensé que era Como nada más Como El paquete Pensé que era basura Viene este Ah este es para Decorar a Un pony Esto ¿Qué es esto? Un librito Sí un librito Vienen Estos de Navidad Sí Estos son un montón Como que de Navidad Y esta Estos son calcomanías También Y vean Estos son como de comida Viene la hamburguesa Viene el cono Viene la La dona Y viene el refresco Estos son Padres Viene otro De estos Que ya nos había salido Uno No sé dónde Me quedaría Pero si nos había salido Uno de estos Igualito Que es de De bichos A lo mejor Si vamos a acabar En este video No, no creo Porque ya no estoy Con muchos En este brillito No sé Ya se han perdido Uno Viene esta Que es una carita Este de las Hadas de Disney Este de Diego Este de Winnie Pooh Este es de la marca De Stickeroni Me gustan los de Stickeroni Los hacen bien bonitos Viene otra cosa De estas Estos son de Stickeroni Actually Stickeroni De Hallmark Interesante Viene otro De Princesas De hologramas Vienen Dos O bueno Tres Estos dos De Creo que de estos También ya me habían salido Unos De Spiderman Estos están todavía En paquete Y viene este otro Que viene siendo También de Spiderman Pero estos son Como transparentes Y otro De tatuajes Otro de DC Comics Otro de estos Metálicos De The Other Kids Y vean este De Scooby Doo Este está genial Este me gusta Creo que si vamos a acabar En este video Viene este otro De Thor Black Panther Viene este Este viene ya abierto Pero no está usado Este de DC Comics Ahí vean este Viene de High School Musical Oh wow Estos son de la marca De Sandy Lion Oh very cool Me gustan los de la marca De Sandy Lion Están bien padres Viene este De Policía Viene esto Estos creo que son Tatuajes Voy a poner acá a un lado Porque ya se viene pegando Viene este Que viene siendo De Toy Story Que nos había salido Uno también Ya nos había salido Otro de estos Acá está Ah bueno pues es este Este como un libro Y viene otro de estos Que es el que les dije Que pensé que era Como que basura Vean Y vienen acá De la ¿Cómo se le dice? Book of Life Vienen estos De Hallmark De Marvel Estos están bien bonitos Están bien Ay vean Estos de Superman Superman Me encanta Superman Me encanta Superman Este si me gusta Y vean este Es el de Las hadas Hadas de Disney Viene Otro de Winnie Pooh Y otro de Scooby De estos ya no salieron Si Vean Aquí está Otro de Scooby Y de este Y de este también Me voy a salir Acá está Y estos son De Stickaroni Son los que les digo Que esta marca Me gusta también Estos son Dos y dos Ay vean Estos nos habían salido También Al principio Y son brillosos Y bueno este Vean Ya me embarré Toda de brillo Pero se supone Que estos son Bril Ya se paró La alarma Nos faltan un montón Estos ya los hacemos En otro video Pero si Si huelen Si Si huelen Son de las que huelen Estos Aparte de que traen brillos Son de las que huelen Pero bueno Estos otros Los vamos a estar viendo En el siguiente video Porque todavía queda Un montón Así que pues Vamos a ver En esta ocasión Cuáles fueron Mis favoritos Creo que los de Pásco Me gustaron mucho ¿Dónde están? Vamos a ver Si los encuentro Aquí están Estos No ¿Dónde están? Yo los perdí Ah ese me gustó mucho Ahí están Estos Estos me gustaron mucho Creo que están bien bonitos Y estos me gustó Mucho la comida Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Quédense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos